¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué dicen, señoras y señores? Resulta que el día de hoy estoy de visita en un parque hermosísimo. Estamos en el parque Simón Bolívar con una vista increíble. Como dicen por ahí, las gracias del señor, porque está lloviendo y haciendo sol. Y con un club de fans animoso, muy organizado, muy pintor, reteado, muy futbolero. Y porque ellos son el club de fans de... ¡Chakira! Andrés, ¿qué más? ¿Qué hace? Estuvo perfecto. Bien, bien, bien. Acá gozando la... Están muy organizados y es evidente que aparte de que están uniformados, están pintorreteados. ¿Normalmente andan así por la vida, con la camisa de Shakira y pintorreteados con la bandera de Colombia? No, en las reuniones sí. Pero la pintura es porque estamos haciendo una actividad que se llama Dare to Dream. Dare to Dream es una actividad que Shakira pidió por medio de Twitter diciendo que subiéramos una foto con la bandera de Colombia pintada en cualquier parte de nuestro cuerpo o de cualquier manera creativa. Y tras de eso, con el hashtag Dare to Dream, que es te reto a soñar. Hablemos un poquito de las edades, porque es que yo veo aquí grandes, pequeños, chicos, enanos, veo de todo, ¿no? De todo se ve, pero no. Por ejemplo, en su caso, ¿usted cuántos años tiene? Dieciocho. Ah, no, usted está igual que yo, nos quedamos chiquitos, ¿no? Nos quedamos enanos. ¿Qué más pollo? ¿Y usted cuántos años tiene? Veintidós. Ajá, ¿y hace cuánto está en el club de fans? Hace un año. Ajá, ¿y cómo qué le dio o qué para meterse en el club de fans de Shakira? Está corriendo la bandera, ¿no? Sí, porque la sigo, la admiro y por eso me metí al club. ¿Por qué hay tan poquitas seguidoras de Shakira? Es que las mujeres le tienen envidia a las mujeres bonitas, ¿es cierto o no? No, no creo. ¿De dónde sos? De Medellín. Ay, no se nota nada, ¿quién dijo? Bueno, entonces, ¿qué? No, no es envidia, simplemente de pronto no nos han podido contactar. ¿Hace cuánto estás en este club de fans? Bueno, conocí a Andrés hace cuatro años y me reintegré este año, a principios de este año. ¿Redes sociales donde la gente se puede comunicar con ustedes para que estén súper pendientes? En Twitter, arroba FC Shakira Colombia, en Facebook, fanclub Shakira Colombia o al correo electrónico, fanclub Shakira Colombia, arroba hoedmir.com. Señoras y señores, para mí fue un gusto presentarles el día de hoy a este excéntrico, querido, muy de negro club de fans, con un talento innato para cantar y saber la número 10 del primer álbum de Shakira y también para apoyar a una artista colombiana que nos hace sentir orgullosos a todos los colombianos, así no estemos directamente involucrados con el club de fans de Shakira. Señoras y señores, un aplauso para ustedes, este fue el club de fans de Shakira.